Teleamazonas presenta 24 horas con Milton Pérez y Diana León. Empezamos la Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea aprobó el informe para segundo debate de la ley de turismo. Se votará el jueves a las 5 y 45. Sin embargo, legisladores correístas denunciaron que se incluyeron artículos de última hora. Con seis votos a favor y tres en contra, el informe para segundo debate de la ley de turismo fue aprobado en la Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional. Es una ley positiva que tiene distintos temas, entre ellos volver al Ecuador más competitivo en el sector turístico, garantizar el presupuesto para la institución y también alivio financiero para muchos sectores. Sin embargo, en medio de la votación surgieron discrepancias con los asambleístas correístas, pues denunciaron que alrededor de 15 artículos se incluyeron de forma arbitraria. Además, el informe les habría llegado apenas minutos antes de la sesión. Nos han enviado el informe a las 16 y 36 minutos. Son las 16 y 43 minutos. Yo creo que ni el que tiene mayor capacidad de lectura puede leer alrededor de 15 páginas que tiene el informe para tomar una decisión de manera inmediata. Creo que una discusión en la que habíamos podido tener algunos niveles de inclusiones no se consideran en este informe final. Entre los principales puntos están aspectos transversales para el turismo, como la reestructuración de créditos para el sector agrícola, reestructuración de deudas con el IES y seguro campesino. También se pretende la remisión de multas e intereses para los créditos estudiantiles. Todos los alicientes que se han incluido son importantes para poder dinamizar la economía. No podemos hablar de desarrollo turístico si no hablamos también de una reactivación económica generando empleo para los jóvenes. Esta es la tercera vez que legisladores denuncian que se incluyen artículos sin una consulta previa en tratamientos de ley. La ley de turismo deberá ser tratada por el Pleno antes del 24 de marzo o corre el riesgo de pasar por el Ministerio de la Ley. Para este martes también estaba previsto que la Asamblea trate nuevamente una moción de apoyo a la fiscal y la proforma presupuestaria para este 2024. Sin embargo, la sesión se suspendió sin mayores explicaciones y se retomará este jueves 21 de marzo a las 16 horas. Desde la Corte de Justicia del Guayas, la ex asesora de despacho Mayra Salazar conocía los caminos para llegar a los líderes de las bandas criminales que sembraban el terror en el país. Se trata de una mujer que según los chats revelados por fiscalía era la conexión con aliasito, tiguerones, choneros, águilas y sus cabecillas. Las conversaciones de Mayra Salazar en sus chats difícilmente se apartaban de las aguas en las que habría navegado por años. Con inusual familiaridad, la ex asesora de la presidencia de la Corte de Justicia del Guayas y mujer con poder en la función judicial se mostraba preocupada por el traslado de los narcos, el procesamiento de los cabecillas de los grupos de delincuencia organizada y más. Tras el asesinato de Fernando Villavicencio hubo remesón en las cárceles del país. El gobierno de Guillermo Lazo disponía así el traslado de alias Fito a la cárcel de La Roca. Y esto preocupaba a Salazar, que con Estefanía Mejía, un contacto al que la tenía como Estefi, decían. Si vi que lo trasladaron, ¿qué sabes de la gente allá adentro? Se están preparando, solo entraron a Máxima. Querían que apoye moviendo unos melones de él, yo le dije que no podía. Jaja, que yo los tengo, dile, pero me quedo con la mitad. De acuerdo con el tipo de conversaciones que Salazar mantiene con su contacto Estefi, se evidencia que se trata de una mujer con contactos. Es la amiga de confianza de la mujer que cayó presa con el caso Metástasis. Estefi es la conexión con algunas bandas, pero también la amiga con la que hablaba de las presidenciales de agosto del 2023. Sobre el debate presidencial se preguntan. ¿Cómo le ves a Novoa? Cero. Y el adefesio de chaleco antibalas. No obstante, Estefi Mejía era también de utilidad para intermediar por las víctimas. Mayra le dice preocupada que hay un amigo al que lo acosan. Y así nace una conversación sobre bandas, dominios y atentados. Ben Díez, ¿líder de cuál es? Choneros. ¿No es tiguerones? O sea, está con la G. Están que le friegan a un amigo en Durán, pero full bala. ¿En serio? ¿A quién? Quiero que le dejen de joder, hacer un acercamiento con Fito. Pásame el nombre. ¿De dónde es tu amigo? ¿De qué parte de Durán? Porque él solo lidera en la mitad de Durán. Es la calle principal antes de A3M. Pregunta eso a quien le corresponde. No me digas qué es del intento de secuestro del otro día. Esos fueron tiguerones. ¿Quién maneja el suburbio? Peña. El negro Peña. Podría hacerle llegar el mensaje a Willy. Mensaje ya sabes con quién. Si puede, ayúdalo. Es con él que hago todo lo de la imprenta. Voy a hablar con Ginger. Son dos mujeres con poder. Una con apego a las bandas y criminales. Y la otra, irónicamente, desde la Corte de Justicia del Guayas. Pero ambas del lado más oscuro cuando el país sentía la arremetida del crimen organizado. Para Mayra Salazar, el tema de las bandas criminales y sus líderes era recurrente en sus conversaciones. Y no solo abordó estos temas con supuestos operadores de las organizaciones criminales, sino con jueces. Jueces a los que la trama criminal era un tema más. La relación de Mayra Salazar con personajes de las organizaciones criminales le ha merecido estar en el centro del caso Metástasis. No obstante, sus alcances eran de tal magnitud que al mismo tiempo se jodeaba con intermediarios del crimen, políticos y jueces. Identificada como la pareja sentimental de Leandro Norero y al mismo tiempo se jactaba de sus vínculos. Aquí con un juez del Guayas, habla de Wilmer Chavarría, alias Pipo, el cabecilla de los lobos. Yo conocí a Pipo en el 2017. Tenía el ojo izquierdo mocho. Ese ojo izquierdo mocho se lo hizo JR. Le clavó una vaina y lo dejó tuerto. Por eso su alias es Pipo el Tuerto. Y el juez le responde, eso fue un cariñito no más. Alias Pipo es quien desde Europa habría ordenado asesinar a Leandro Norero, alias Samir y a Junior Roldán, alias JR. Con la misma frialdad, Salazar le comenta de una de estas muertes. ¿Y quién cree que mató a JR? Lo mató Pipo. Pipo tranza con el cuñado de él, uno de los cuñados de JR. Pipo es el líder. Ya no son los choneros. Fito es un co... al lado de Pipo. Y es que sobre Pipo, al igual que Mayra Salazar, el ex ministro del Correísmo, José Serrano, mostró que tiene bastante información. Lo hizo en una reciente comparecencia y con lujo de detalles. Finge su muerte. Toman un cadáver en Santo Domingo de Los Áchilas. Y con ese cadáver pone las huellas dactilares y inscribe la suporte de muerte por COVID de alias Pipo. Sale del Ecuador alias Pipo y en este momento opera desde Holanda o Turquía el tráfico de drogas y sobre todo el tráfico de cocaína. La misma información que manejaba Salazar para entonces en su diálogo con el juez del Guayas. Samir y Pipo estaban juntos en Europa. Samir agarró todas esas rutas y ahora tuvo a Pitos con Pipo y fue quien lo mandó a matar. Insólito. Cual novela el juez se entera de esta trama, sigue el hilo de los mensajes y ya. Solo reacciona. Ah, Pipo es el que le da de baja a Samir. Son miles de mensajes en cientos de conversaciones de la ex asesora de la Corte del Guayas, Mayra Salazar, en las que evidencia su cercanía con todos, el crimen, la política y justicia intercambiaban mensajes con un solo personaje, que es el eje entre metástasis, purga y sin duda habrá más por contar. Los casos metástasis y purga salpicaron a integrantes de la Revolución Ciudadana y del Partido Social Cristiano. A pesar de que varios integrantes de estas organizaciones políticas aseguran que estas investigaciones no les afectan, reconocen la necesidad de depurar sus filas para el año 2025. Los casos metástasis y purga salpicaron a dos de las fuerzas políticas del país, la Revolución Ciudadana y el Partido Social Cristiano, esto justamente en etapa preelectoral. Pese a ello, tanto en la Revolución Ciudadana como en el Partido Social Cristiano, consideran que no se puede trasladar la responsabilidad de sus militantes a la organización política. Los correístas se deslindan de las actuaciones del exlegislador Roni Aliaga y creen que eso no afectará a su organización en los comicios de 2025. ¿Por qué tendría que afectar si no es el partido como tal que lo ha hecho, ni lo que ha hecho o dejado de hacer ha sido a nombre o en nombre o por disposición de su partido? ¿Por qué tendría que haber una afectación? Sería injusto que el movimiento asuma las responsabilidades y posibles irresponsabilidades, no sé, de una sola persona. Y el Partido Social Cristiano hace lo propio con Muentes. No es un tema que involucra al Partido Social Cristiano, es un tema personal de uno de los 250 mil afiliados del Partido Social Cristiano y que por lo tanto le corresponde a esa persona asumir esa responsabilidad. Las personas que representamos al partido no tienen por qué pagar los platos rotos de actuaciones individuales. Aunque las figuras más jóvenes con las que consultamos sí son al menos más críticas y hablan de depuración en sus filas. Propondremos como la nueva generación dentro del partido que también se establezcan estas otras posibilidades de mejoramiento de los cuadros y por supuesto que eso se traduzca en el correcto ejercicio de la política. Y mejorar los procesos de democracia interna y de selección para que las personas que nos representen como candidatos sean realmente los que el pueblo ecuatoriano quiere. En todo caso señalan que el trabajo que realizan en territorio pesará más en las urnas que los escándalos de corrupción y la vinculación de figuras que ellos cobijaron con el narcotráfico. Por eso creen que en 2025 tendrán una importante representación en el legislativo y por qué no dicen la primera dignidad del país. El Consejo de Participación Ciudadana aún no solicita la terna para poder elegir al presidente titular del Consejo de la Judicatura. Sin embargo desde la Corte Nacional se plantea la posibilidad o desde la presidencia de la Corte Nacional se plantea la posibilidad de que Álvaro Román encabece la terna. Tres meses han transcurrido desde que el entonces presidente de la Judicatura, Wilman Terán, renunció al cargo tras ser procesado por el delito de delincuencia organizada en el caso Metástasis. Y aunque la ley determina que su reemplazo debe designarse de forma inmediata, hasta el momento no se ha logrado solicitar la terna para el proceso de selección, pues tanto la Judicatura como la entidad nominadora, el Consejo de Participación, se han escudado uno en el otro. En febrero de este año la Judicatura informó respecto a la ausencia definitiva de Wilman Terán. Aunque se emocionó en el Pleno del Consejo de Participación solicitar la terna correspondiente a la Corte Nacional, no obtuvo los votos requeridos. Ahora los consejeros y consejeras alegan que no hemos recibido ningún oficio por parte del Consejo de la Judicatura y que no se ha activado este mecanismo. Por lo que nuevamente la pelota estaría en la cancha de la Judicatura. Desde allí, sin embargo, se recalca que ya se ha dado respuesta. A pesar de que no se ha solicitado la terna de manera formal, desde la Corte ya se barajan nombres, incluso el del actual presidente encargado, Álvaro Román. Yo le he pedido al doctor Román que forme parte de la terna, él ha declinado hacerlo. No pierdo la oportunidad y la posibilidad de volver a insistir. Para mí sería una pena que habiendo la posibilidad de que el presidente de la Corte le nomine, se niegue. Para la vocal Yolanda Yupangui, un nuevo cambio al interior del Consejo de la Judicatura sería nefasto, pues implicaría una nueva pausa para procesos tan importantes como el concurso de selección de jueces de la Corte Nacional de Justicia, que con un cronograma recién aprobado establece el 21 de octubre como fecha para designar a los nuevos magistrados. Si se trata de moverle al doctor Román, estamos moviendo la cabeza de la institución. Y al mover la cabeza de la institución nos mueven a todos y nos dejan en un momento de inestabilidad. Mi criterio muy personal es que nos dejen trabajar. En caso de que se solicite la terna, la nueva autoridad podría ser designada entre 15 a 30 días. No obstante, quien llegue a ocupar el cargo solo estaría al frente de este órgano de administración de justicia por algunos meses, pues en enero de 2025 se debe elegir a una nueva judicatura. La cárcel 4 de Quito, en la que actualmente se registra un 15% de hacinamiento, se ha convertido en el centro de reclusión para exfuncionarios judiciales, según expertos. Lucía Clavijo, desde el lugar, nos da más detalles. Adelante, Lucía. Son 73 los reos que guardan prisión en la cárcel 4 de Quito. Y de ellos, una buena parte son ex jueces o ex funcionarios vinculados al sistema de justicia del país. Los últimos que llegaron a este lugar, por ejemplo, son el presidente en funciones del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, procesado en el caso Metástasis, en el que Fiscalía investiga una supuesta red de delincuencia organizada que conecta a funcionarios judiciales, policiales y de otras entidades públicas con bandas de narcotráfico. Terán renunció a su cargo desde la cárcel. Por este mismo caso, también están recluidos Emerson Curipayo. Fue juez de la unidad penal de Santo Domingo, quien liberó a dos sicarios y también al ex vicepresidente Jorge Glass. Y José Luis Segovia, juez de la Corte Provincial de Cotopaxi, en quien los abogados de Leandro Norero habrían incidido para el habeas corpus de sus hermanos. El sistema es perverso, porque cómo te explicas que hay una cárcel privilegiada, digamos, que esté por fuera, entre comillas, el sistema carcelario. Deberían ser parte del resto de la profesión carcelaria. Junto a ellos también está el vocal del Consejo de la Judicatura, Javier Muñoz, por el caso de Independencia Judicial en el que se investiga una supuesta obstrucción a la justicia. Muñoz también renunció desde la cárcel. Es huésped de la cárcel 4 el ex asambleísta Peter Kahlo por la violación de una mujer de 19 años. Y Germán Cáster es condenado a 34 años de prisión por el femicidio de su esposa María Belén Bernal. Si pensamos que debe haber un espacio especial para policías, judiciales, fiscales, deberíamos crearlo, pero que debe ser una cárcel realmente como tal, un sistema en el cual la gente esté justamente aislada. Este centro de reclusión de mínima seguridad y en la que claramente sus internos tienen algunos privilegios, también albergó en su momento al expropietario del Banco del Progreso, Fernando Aspiazu, a Alejandro Peña Fiel del Banco de Préstamos o a los policías del caso Restrepo, sentenciados a 16 años de prisión por la desaparición de los hermanos Restrepo. Unos 200 policías y militares intervinieron en la cárcel 3 de Pichinche, ubicada en Chillo Gallo, en el sur de Quito, para realizar una requisa de objetos prohibidos y garantizar el orden a este centro penitenciario. Ahí permanece recluida Mayra Salazar, procesada en el caso Metástasis y también en el caso Purga. Así como dos mujeres más que también serían parte de estas investigaciones, entre los objetos ilegales decomisados, están armas blancas, teléfonos celulares, televisores, cables de Internet y más. Seguimos este martes, el Consorcio de Gobierno de Autónomos Provinciales del Ecuador mantuvo una reunión en la Asamblea para hablar sobre los pagos pendientes que mantiene el gobierno central con las prefecturas. En el encuentro, la presidenta del Congope, Paola Pavón, confirmó que la deuda con las 23 prefecturas asciende a 534 millones de dólares. Además, solicitó una reunión con el presidente de la República, Daniel Novoa. Vuelvo a señalar con respeto, pero con muchísima firmeza al señor presidente de la República y al gobierno nacional para pedir esta reunión de trabajo en donde juntos encontramos una salida. Sabemos que la crisis de la caja fiscal ata a la caja fiscal de las prefecturas, somos conscientes, pero el gobierno nacional no puede resolver únicamente sus dificultades, su deuda externa, su deuda interna. En Echandía, provincia de Bolívar, más de 300 personas al día utilizan una tarjeta improvisada para transportar sus productos. Esto tras las intensas lluvias que provocaron un deslizamiento de tierra que destruyó parte de una vía que conecta al recinto San José de Camarón. Lo que ustedes pueden observar es el resultado de un deslizamiento de tierra que afectó a una vía, donde cientos de productores de lácteos y personas de cinco recintos de Echandía cruzaban de un lado a otro para llevar su mercadería o dirigirse a sus hogares. Este deslizamiento ocurrió por las intensas lluvias generadas en esta ciudad de la provincia de Bolívar. El invento de esta taravita es por medio del transporte. De aquí sale la producción de la leche, la naranjilla, la panela, o sea, la gente vive aquí la ganadería más. Muchas veces la necesidad nos obliga a tomar estos riesgos, pero siempre, en cada vez que se cruza por esta taravita, siempre pensamos en que quizá es nuestro último viaje que podemos hacer en esto. Son cientos de productores de leche los que tienen que cruzar día a día por esta taravita improvisada, utilizando una olla llevando sus productos e incluso algunos van dentro de ella. Esta taravita improvisada al día transporta a un aproximado de 100 a 300 personas. En ella llevan diferentes productos, desde lácteos hasta tanques de gas, y otros lo utilizan como método de transporte para ir a sus trabajos, convirtiéndose en un trayecto vital para su día a día, que ahora se encuentra destruido. ¿Existe otro tramo donde pueden ir? Bueno, hay tramos, sí. Nosotros conocemos también, pues, a fondo, pero está demasiado lejos, y eso implica incremento de los costos. Por otro lado, pudimos dialogar con el alcalde de la ciudad, donde nos indicó que se está trabajando en este tema, pero por motivos del invierno, todavía no se puede avanzar. Hemos estado hablando con el señor prefecto, con obras públicas, con el gobernador, y con todas las autoridades tratando de buscar soluciones a este problema que tenemos. Sí, quisiera que vuelvan a mirar al campo, donde la gente produce. Aquí no pedimos cantidad ni riqueza, solo queremos que nos den atención. Para los habitantes del recinto San José de Camarón, convivir con esta situación es parte de su día a día, convirtiéndose esta tarabita en un símbolo de resistencia, enfrentando los desafíos de la naturaleza ante un invierno que está dejando severos estragos. ¡Ale, ale! El presidente de la República firmó las declaraciones de Chapultepec y de Salta, con las cuales se compromete a respetar la libertad de prensa. En el acto, la Sociedad Interamericana de Prensa expuso cuatro preocupaciones sobre la labor periodística en el Ecuador. El presidente Daniel Novoa recibió la tarde de este martes en el Palacio de Carondelet a los miembros de la Sociedad Interamericana de Prensa, CIP. Y así, con la firma de las declaraciones de Chapultepec y Salta, se comprometió a respetar y garantizar la libertad de prensa en el país durante su mandato. Compartimos esta lucha, esta lucha por conocer, más que la verdad, es conocer y tener fuentes de información y informaciones verídicas. Eso lo que hace es ayudarnos a construir una sociedad más justa. Entonces, asmados por el inicio de un nuevo periodo político para Ecuador, que ha sufrido mucho, como ha sufrido muchos de nuestros países, modelos autoritarios, modelos que han combatido a los medios de comunicación. Y por eso quisimos estar hoy aquí acompañados por periodistas que representan la resistencia de la prensa. Ellos expusieron ante el primer mandatario cuatro preocupaciones sobre la labor periodística en el país. Además, plantearon que la difamación y la calumnia dejen de formar parte del Código Orgánico Integral Penal y que los periodistas que incurran en estas faltas no sean encarcelados, sino juzgados bajo el Código Civil. Solicitaron que se actualice la Ley de Acceso a la Información Pública para que se transparente el trabajo de los funcionarios de todos los niveles y todas las esferas de poder. Miembros de la Comisión Ciudadana para la Selección del Defensor Público denunciaron ante la Fiscalía las amenazas que recibieron. Aseguran que detrás de este cargo hay intereses políticos. Decididas a continuar con el proceso para designar al Defensor Público, la Presidenta y la Secretaría de la Comisión Ciudadana de Selección llegaron a la Fiscalía Provincial de Pichincha para interponer la denuncia por las amenazas que recibieron en plena sesión, pues a través de un correo se les advirtió que si continúan, se friegan. Sí tememos, porque no sabemos con qué tipo de personas nos estamos encontrando, pues realmente hemos visto tantas acciones de protección tratando de suspender el concurso, pero ahora ya no les funcionó. Siento yo que son ya los últimos intentos por paralizar el concurso de las personas que están detrás de esto, que fueron ya amenazas contra nuestra integridad y la de nuestra familia. El correo amenazante fue enviado por el usuario Diego Chumana, quien direccionó las amenazas a ambos miembros de la comisión. Comisionada Chamorro y Cadena, cuidado con las motos, llamen a ver cómo están sus hijos antes de la sesión de hoy. Con la voz entrecortada y al borde de las lágrimas, la sesión continuó. No sé si podemos acelerar el tema de la lectura de la moción resolución para culminar. Es fuerte y necesito estar conmigo. Y aunque esperaban recibir el apoyo del Pleno del Consejo, hasta el momento no se han pronunciado. Posterior a los hechos, la sesión del Pleno no duró más de seis minutos y no tuvo ninguna moción. Para la consejera Michelle Calvache es claro que hay intereses políticos de por medio, pues con este cargo se busca llegar a la judicatura. Quieren aplazar lo más que puedan al actual defensor público, porque entendamos que en pocos meses vamos a tener que llamar a las ternas para renovar el CJ completamente por los próximos seis años. Pues quieren que el señor Torres quiere mandar a su terna para que forme parte de los consejeros que van a entrar al Consejo de la Judicatura. El concurso para seleccionar al defensor público está a puertas de concluir, pues ya cuenta con sus tres mejores puntuados, Rodrigo Frías Toral, Jorge Ballesteros y Bayron Guillén. Solo resta que el Pleno del Consejo sesione y esta vez sí de paso a la última etapa, la de escrutinio público e impugnación ciudadana. Un agente asesinado y otro herido es del saldo de un atentado contra una patrulla de tránsito que circulaba en Durán, en Guayas. El sicariato se registró la tarde de hoy. Alrededor de las cuatro de la tarde, en el cantón Durán se produjo un acto de sicariato a la altura de la feria ganadera, en el kilómetro cinco y medio de la vía Durán-Yahuachi, donde los antisociales efectuaron varios disparos a una patrulla de la Autoridad de Tránsito de Durán, dejando como resultado una persona fallecida y un herido. Tras el sicariato, la patrulla de la ATD pudo avanzar metros más adelante, llegando hasta una fábrica de carrocería, donde los dueños de este local observaban lo que había ocurrido, quedando en total asombro. Se han podido realizar las primeras pericias por parte de las unidades de investigación y están determinando las acciones a seguir para tratar de identificar a los causantes de este hecho. Estaban saliendo de la oficina de la ATD y en ese momento han sido interceptados y violentados. En el sitio personal del ejército se hizo presente para dar seguridad y controlar parte del tránsito en este punto de Durán. Con el pasar de las horas, familiares de la persona fallecida llegaron al sitio, donde no podían creer lo que había ocurrido. Entre llantos y lágrimas, vieron cómo el cuerpo sin vida de su familiar fue trasladado en un carro de medicina legal para las investigaciones. Al parecer la víctima posee antecedentes penales y eso también entra en un proceso de investigación. Este acto violento se da en medio del estado de excepción decretado por el presidente de la república en uno de los cantones más violentos de la provincia del Guayas, que poco a poco estaba retomando su calma ante estos hechos. Y tras el asesinato del cuñado de alias Rasquiña, exlíder de Los Choneros, la Policía Nacional y Fiscalía allanaron esta mañana a la Agencia de Tránsito Municipal de Manta, donde la víctima ejercía el cargo de supervisor. Yamel Eduardo Rivera fue asesinado la tarde de este lunes 18 de marzo bajo modalidad sicariato en la provincia de Manaví. Él registraba antecedentes penales por concusión y porte ilegal de armas. Posteriormente, la Agencia de Tránsito Municipal de Manta, mediante un comunicado seguro, que otorgará todas las facilidades para que se realicen las investigaciones necesarias. Seguimos carreras enfocadas a las nuevas tecnologías, como la inteligencia artificial, es la nueva propuesta de las universidades para los bachilleres. Por otro lado, especialistas en talento humano destacan la importancia de fortalecer las llamadas habilidades blandas. Las universidades continúan actualizándose en nuevas carreras para ofrecer a los bachilleres recién graduados. Así lo ha hecho la Universidad de Guayaquil, que hoy presenta 10 carreras nuevas. Tenemos nuevas carreras como entrenamiento deportivo, carreras como ingeniería en alimentos, pedagogía de las artes. Como otras también enfocadas al manejo de drones y robótica. Asimismo, hay una carrera denominada telemática. También tenemos uso de tecnología intensiva, como es el hecho de manejo de drones, temas de robótica. En esta universidad, las carreras más solicitadas por los bachilleres son ingeniería industrial, medicina, odontología, educación inicial y educación básica. Pero, ¿cuáles son las profesiones que más demandan las empresas hoy en día? Según Juan Carlos Lima, quien trabaja para empresas en el área de talento humano y realiza ferias laborales, las profesiones más solicitadas por las empresas son comerciales, operarios, ingenieros, técnicos, programadores de software y recursos humanos. E insiste en la necesidad de fortalecer las habilidades blandas. Es la personalidad, sus habilidades, cómo se comporta en el día a día, qué tan líder es, qué tanto se puede ingresar a ser parte de una familia o de una comunidad con la que va a convivir todos los días. Además, detalló que las compañías grandes también están apostando por los pasantes. De alguna manera, esto habla también del dinamismo que están teniendo los jóvenes al momento de estar todavía estudiando en las universidades o en los tecnológicos para poder ser parte de cualquier tipo de empresa, sea grande, mediana, PYME, etc. Estos expertos proponen, a su vez, que las empresas establezcan pruebas de diagnóstico que puedan dar a conocer al aspirante, por qué no fue aceptado para cierto puesto laboral y así mejorar para la próxima ocasión. Y en otro tema, enfermedades como el milasma, la rosácea y el cáncer de piel se pueden desarrollar si no se toman precauciones frente a las altas temperaturas. Dos dermatólogos brindan recomendaciones al respecto. Este fin de semana, Guayaquil registró un nivel muy alto de radiación ultravioleta. Expertos en la salud de la piel afirman que los pacientes manifiestan continuamente su preocupación ante la ola de calor. Personas que tienen fototipos altos, morenitos, se están quemando. La parte natural de protección no está funcionando. E insisten en la importancia de cuidar la piel de los niños que hoy están en sus cursos vacacionales. El 80% de la radiación ultravioleta que el ser humano recibe a lo largo de la vida es hasta los 18 años de edad. El cuidado que el ser humano debería tener es justamente en la edad pediátrica, es decir, en los niños. Estos expertos han analizado la situación particular de Guayaquil, donde no solo se deberían sembrar más árboles para dar más espacios con sombra a la ciudadanía, sino que también se debería implementar un sol semáforo. Con ese semáforo que le mide usted el índice de radiación ultravioleta, estamos entre 8 a 10. Ya en el sol semáforo le indica utilizar sombrilla, protector solar, caminar en sombra. Algunas de las enfermedades que se pueden desarrollar por la exposición prolongada al sol son la dermatitis atópica, melasma, rosácea y cáncer de piel. Si usted junta la radiación ultravioleta acumulada en el tiempo más el factor genético, seguro usted va a tener probablemente una lesión sospechosa maligna en el futuro. Entre las recomendaciones están usar el bloqueador solar que le haya recomendado su dermatólogo, cubrirse el cuerpo, mantenerse hidratado, usar sombrero o gorra y siempre caminar bajo sombra.